Preocupa que el 43% de los jóvenes que se inscriben en preparatoria no culminen sus estudios por diversos motivos. El subsecretario de Evaluación Educativa, Becas y Sistemas de la Secretaría de Educación y Cultura, José del Ángel Arjona Carrasco, afirmó que actualmente, en Quintana Roo, solo el 53% de los alumnos que inician un ciclo escolar en el nivel medio superior, culmina sus estudios, por lo que se aplican diversos criterios y acciones para disminuir este alto porcentaje de deserción escolar. El 57% de los alumnos que empiezan un bachillerato formal lo terminan, que están inscritos en nuestras aulas, el 57%, y lo terminan en la misma escuela, y los demás, el otro 43%, no lo finalizan en la misma escuela, pero tienen opciones para poder seguir estudiando. En el tema de los embarazos en adolescentes, el funcionario comentó que el problema no ha crecido de forma alarmante, además de señalar que existen apoyos que se brindan a este sector de la comunidad estudiantil, para que no sea un motivo por el que las jovencitas abandonen los colegios. En el caso de los embarazos, yo creo que es relativo, es según, ahí requieren mucho apoyo de los padres. Yo, en lo personal, puedo comentar que tengo una hija que terminó la preparatoria teniendo un bebé, siendo madre soltera, porque tuvo el apoyo también de tanto mío como el de mi esposa para que pueda terminar. Cuando una alumna deja de estudiar por cuestiones de embarazo, por cuestiones de haber tenido hijos, pues es porque tal vez no tuvo los elementos económicos para poder seguir estudiando, pero obviamente si tiene el apoyo de los padres puede seguir terminar sus estudios satisfactoriamente y hasta una carrera. En cuanto al tema de las becas, Arjona Carrasco señaló que en todo el estado se manejan diferentes tipos de apoyos a los alumnos para motivarlos a que no dejen sus estudios. Y para Cozumel, se destinan más de 5 millones de pesos para estimular a los jóvenes a que se esfuercen a culminar el nivel básico. Son diferentes becas que manejamos. Hay becas federales, becas estatales, becas de excelencia, becas académicas, becas para las madres jóvenes, de apoyo a la práctica y servicio social y becas de pronaves. En las becas estatales hay 2.766 becas en las becas federales que se están proporcionando, 6.199 en las estatales, 1.607 de excelencia, 3.735 en las académicas, 256 a las madres jóvenes de nivel básico, apoyo a la práctica y servicio social, 242 y de pronaves que es para las instituciones públicas de nivel superior exclusivamente, 6.825 becas que se están otorgando de 21.630 becas en el estado de Quintana Roo. De los cuales le corresponden en total a Cozumel 1.222 becas con un importe de 5.095.950 pesos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.